Este domingo, en esta semana, una entrevista con Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La Comisión hasta este momento ha identificado más o menos 225 personas fallecidas y más de 1.500 personas heridas. Mientras la CIDH demanda el desarme y la disolución de los paramilitares, el régimen sigue negando su existencia. Estos operativos de personas encapuchadas actúan y enseguida la policía está actuando conjuntamente. Que se tiene que aclarar mejor esta afirmación de que la policía estaría cuartelada. Estados Unidos aplica las sanciones de la ley Magnitsky a tres altos funcionarios del círculo íntimo de la pareja presidencial. Esta es una acción realmente extraordinaria. ¿Qué implicaciones tienen las sanciones a Francisco Díaz, Fidel Moreno y Francisco López en las relaciones entre el régimen de Ortega y Estados Unidos? Lo que hacen es tocar el perímetro más cercano de poder o de la argolla de Daniel Ortega. En Ginotega, el barrio sandino se convierte en el símbolo de la resistencia cívica. Le decimos el monimbo del norte porque los hemos defendido a punta de piedra, mortero, incluso bulera. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.